Hola a todos, soy Álvaro, más conocido como Trifácil. En el 2009, 2009 más o menos empecé, empecé jugando... La primera vez que vi a Over creo que fue en una espobanga, y nada, y siempre había jugado mucho a nivel casual, como todo el mundo, pero no se olvidaba ver jugar y eso, y me gustó mucho como juego y tal, y quería mejorar mucho ese juego, y empecé a entrenar yo solo. Miré técnicas en Youtube, y empecé a jugar eso. Pues realmente no considero que haya tenido un buen logro, más que nada cuando gané Teams con la Armada en el Nacional, pero claro, iba con la Armada, o sea que tampoco tiene mucho mérito, y no sé, aparte de eso no tengo ningún logro interesante. Bueno, el torre de Barcelona, en Teams estuvo bien, me fui con la Armada, y... Quinto me parece, me ganó Over y me ganó Ais. Over no sé cuánto me ganó, creo que me ganó 2-0, y Ais me quedamos 2-1. Y no sé, considero que juegue uno de mis peores torneos, aparte se me rompió el mando, pero tenía lleno de Superglue. Y no he conseguido que jugase muy bien, pero... No estoy contento con el resultado, pero bueno, tendré que mejorar y eso. El 4... El 4 me gustó mucho y estuvo bastante bien, sobre todo conocer a la gente la primera vez, y conocer por ejemplo el Fox de Ais o el Fox de Leffen, que nunca había jugado contra alguien de ese nivel, de ese Fox, y... Porque siempre los había visto y nunca había podido jugar contra ellos. Pero también cuando casi ganó a Armada también me... Molo mucho eso. Tiene que haber ganado, pero bueno. Sí, estoy activo actualmente, sigo jugando mucho, lo que pasa es que no... No tengo ni tiempo ni dinero para ir a torneos. El dinero, sobre todo, o sea... No puedo, estoy estudiando y conseguir aquí trabajo es casi imposible. Y sobre todo compaginarlo con estudios y el tiempo y... Es el mi mayor problema a la hora de viajar. ¿Tú crees que eso solucionaría con un sponsor que te pagase los viajes? Sí, por supuesto, estaría... Sería lo mejor que... Que me pudiera pasar de... En la moda... Para yo como competidor. Que tuviera que tener un sponsor que me financiase o alguna parte, aunque sea. Para ir a torneos. Eh... No tengo ningún objetivo marcado realmente, sino más que nada al viajar, ir a torneos... Pasármelo bien principalmente, no tengo ningún... Ningún objetivo... Bueno, ningún objetivo marcado. Lo que sea más que sea será. Eh... No lo tengo muy claro, pero... Me gustaría mucho viajar... Y lo mismo en un futuro poder estar incluso... Viéndonos en algún otro país, en el que se compita más. Por ejemplo, en Suecia me gustaría mucho vivir o... Si pudiese en Estados Unidos. Y... Si me voy a ir afuera, eh... Competir a tope. Eh... Cuando me canse de jugar o mis manos no puedan... Si que me canse, me retiraré. Pero si no... Si no me canso hasta que me muera, pues seguiré jugando hasta que me muera. Y... ¿Qué harás si te retiras? Eh... No sé. Jugar a Pokémon. Jajaja. Pues en un primer momento... Eh... Me ha molado, me ha molado, me ha molado mucha la atención. Las tendinas nuevas y todo lo que hay. Y... Sobre todo, pues empezar a competir y eso. Que nunca había hecho a... Ninguno de un videojuego a ninguno. Y... Pues a día de hoy lo mismo, pero principalmente pasármelo bien. Pues... Yo intento jugar ahora... Cuando estoy con las clases y tal no puedo jugar mucho. Pero... Normalmente cuando juego, juego yo solo. Contra la CPU, nivel 1. Y a machacarla todo el rato. Y... Voy a ver si puedo conseguir el 20XX. Porque aún no lo tengo ni siquiera. Pero supongo que cuando lo tenga, jugaré más y mejoraré más. Pero... Por ahora solo con CPUs y cuando puedo quedar, quedo. Bueno, antes sí que jugaba antes y jugaba a mí más. Lo que pasa es que... Entrenar no entrenaba. Yo empecé a entrenar... Diariamente cuando podía. O sea, contra CPUs. Hace un año o algo así. Después del Beast. Antes nunca jugaba. Antes jugaba solo, pero... Pero bastante menos. Y de una forma también diferente. Pero... Ahora... Cuando juego, más o menos intento jugar dos horas al día. Pero claro. Desde la... Que cuando estoy en la universidad no puedo. Los días de diario. Este día no intentaré jugar más. Eh... No sé. Es el personaje que más... Es con el personaje con el que más gano. Eh... Yo creo que es el que más me divierte y más me gusta. Y el que mejor conozco. Y... Y aparte que Armada me gusta mucho como jugador y... Y siempre pues... Me es fácil... O sea... Me es fácil saber por qué hace ciertas cosas. Que yo creo que mucha gente no lo sabe. Creo que se me... Se identifica muy bien por qué hace eso. Y... Saber adaptarlo a mí. Y... Llevarlo a cabo. No entiendo bien el personaje. Ha ido a... Bueno... Al principio... Cuando yo empecé más o menos a la salida del Brawl. Y... Era... Bastante amplia. En Madrid... Bastante. En Madrid y Barcelona siempre ha sido más gente que en Madrid. Y... Cuando perdí... O sea... Cuando... Empezó a... Empezó a... Surgir más el Brawl. Y... Empezó a caer un poco en Milly. Pues sólo quedamos... Poquísima. Quedamos Over. K-12. Dayan y yo. Y poco más. Algunos... Algunos más de... Vecinos de Over y eso. Pero... Muy poco. Y... Y luego otra vez a... La salida del Más 4. Y cuando Milly estuvo en el Evo. Y... Ya también hay mucha más gente nueva. Y eso siempre... Siempre está muy bien. Pues que no se desanimen. Que sigan entrenando. Que sigan jugando mucho. Que viajen y... Y... Que se lo pasen por hoy. Eh... Dayan... Over y yo. Indistintamente. Eh... Quizá en PAL yo me veo con más posibilidades de ganar. Y en N3C... A Dayan. Con Marth y Seri. Como bueno también Over en ambas. Juega bien. Luego cada 12... Bueno cada 12 también lo metería en el top 4. Lo que pasa es que su personaje es una mierda. Pero... También juega muy bien. Luego... Por más por debajo... Mal Mortis y... Daisuki. Y luego no. Gente como LDN o... O un catalán más. Pero pues ese sería mi top más o menos. Y luego... Los... Mis secundarios y... Los secundarios de Over. Jajaja. Y cada 12. Madrid. Pues... Ahora tampoco hay mucha porque... Es evidente que el nivel de Madrid es superior. Pero antes... Bueno... Antes también era superior. Y seguían diciendo que eran... Que eran mejores. Pero bueno... Siempre está interesante los piques. Y... Y agradezco que la gente de Cataluña mejore lo máximo posible. Y... Y... Pueda existir algún tipo de rivalidad decente. Y que merezca la pena ir ahí. Eh... Para que se piquen. Jajaja. Buenas respuestas también. Y... 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 Yo me considero el jugador más técnico de España. Y... Tengo muy buenos timings. Sobre todo con pitch. Tengo... Timings buenísimos. O sea... Creo que tengo los timings mejores que Armada. En muchas cosas. En velocidad incluso. Andar infinitamente mejor que yo. Pero en cosas técnicas... El shield drop. Lo hace mucho mejor que Armada. Pero voy a ver. Estoy practicándolo y eso. Pero... Aparte creo que hago... No muy bien. Otros personajes. Bueno. El path or cancel. Se me da muy bien. Una vez de cancel. Y... Poco más tampoco. Pero es que en España tampoco hay muchos rivales. Eh... Si. Me gusta mucho Pelotazo. Me gusta mucho Nex. Y... No sé. Metal Pharo. Jajaja. Jajaja. También. No sé. Siempre que tenga ganas de jugar. Siempre se puede mejorar y... Igualarse al nivel de los top. Pues... Lo que está haciendo ahora es montar más torneos. Eh... Y... Algo que me está gustando mucho de M4. Que están haciendo streamings con seguridad. Haciendo todo torneos. También está ayudando... La comunidad de LVP. De... Videojuego profesional. Le ha ayudado mucho a ello. En M4. Y en streamings. Bueno. Obre está empezando a hacer streamings con frecuencia. Yo creo que eso es algo que ha ayudado siempre mucho a... A... A darse a conocer el juego. Y a darse a conocer a los jugadores. Y... Y... Y también por internet. Y eso... El foro. Yo creo que ha ayudado... Lo que más ha ayudado a la comunidad. A seguir... Seguir mejorándola con Smash Europe. También va a ser más fácil. Y... Y... Con el auge de Twitch. Sobre todo. A ayudar a mejorar la comunidad. Yo creo que... En principio. Si yo sigo jugando. No creo que alguien me... Me diga a superar. O sea... Mucho. Pero es posible que sí. Si me dejo un poco... Un poco de lado. Y por esto os empezáis a mejorar. Si que me podéis superar perfectamente. Pero por ahora no... No sé. No creo. Creo que hay bastante diferencia. Si dejo de jugar, sí. No. No. Yo creo que soy el jugador más rápido con diferencia. Sobre todo con pitch. Que tengo los timings muy buenos. Pero aparte de eso no... No sé qué decirte. Y tengo un buen punis, yo creo. Ya está. ¿Y es? Si, claro que sí. Me metería... Pues... Después de Ice, Leifren y Armada. Yo creo que estaría por ahí. Junto con... Los tops españoles. Y... Así... No sé. Más o menos en mi nivel... Podría ser... Yo creo que me parecido al de Yipi, por ejemplo. Creo que teníamos... Teníamos bastante igualados ahora mismo. Y... No sabía qué decirte más. Ya lo has dicho. Eh... Mi top 3 del mundo sería en primero Armada. Luego Mango. Y luego más por debajo... ¿Tip? Si, Doctor Pipi, New2King y Hungrybox. Pero... O sea... Algo por debajo que Armada y Mango. ¿Europa? Eh... Armada... El Infinity Ice. Y... Bueno, España ya lo has dicho. Si. Armada. Igualmente. Creo que es el mejor... El mejor jugador. Que... Que es el más constancia. Que incluso con las limitaciones de su personaje... Ha conseguido... Siempre ganar... Miles de Fox. Miles de Capitán Falcons. Y lo de... Y... Contra Ailly Puff. Que siempre ha tenido problemas. Lo de sacar a... Sacar a New Link. Fue una de las mejores ideas que he visto en la historia de Smash. Saber... Utilizar como counterpeak. Usar un buen counterpeak con un personaje low. Y ganar a Hungrybox. En finales. Me parece eso increíble. Y bueno. Ahora saco con Fox. Igualmente. Puede con el con Fox. Eso es lo que ha sido lo que más... Y... Ganar torneos. Muchisimos torneos europeos sin tener ni un solo match. Me parece algo increíble. Eh... Pues ahora mismo no. Eh... Ni de lejos vamos. Pero... Eh... Bueno. Si fuese alguien lo suficientemente bueno para... Oye. Y pudiese ir viajando y se asegurase que ganase torneos. Yo creo que sí que podría. Pero... Como nivel general lo veo muy difícil. Casi imposible. Ni siquiera en el más 4. Pero bueno. Es algo por lo que hay que conseguir luchando. Y que supongo que se... No es algo... No es algo que no se pueda conseguir nunca. Ahora no. Pero en el futuro sí que se podrá yo creo. Sobre todo con la ayuda de Nintendo. Eh... ¿Qué hobbies tienes? Pues... Bastante. Me gusta salir mucho. Salir de fiesta me gusta mucho. Leer me gusta. No puedo leer mucho. Pero bueno. Intento leer. Jugar a otros juegos. Jugar a Pokémon sobre todo. Tampoco he jugado muchos juegos sino... A Pokémon competitivo sí que juego bastante. Y... También el arte me gusta mucho. Ir a... Como estudio y estudio del arte. Me gusta ir a museos y eso muchas veces. Aunque sea yo solo. Y... Y pasar un rato. Mierda. Eh... Creo que competir competitivamente me parece... Bastante malo. Me gustaba muchísimo más el Brawl. A mi Brawl... Nunca me ha gustado... Lo suficiente. He jugado mucho a Brawl. Juega con Bowser y Pitch en Brawl. Pero nunca me... O sea... Y... Nunca he competido mucho. He ido casi a torneos. Pero me ha gustado siempre más que más cuatro. Pero... Eh... Me gustaba el online y eso. Pero no... O sea... Nunca he jugado mucho a Brawl. Pero... Considero que es mejor que más cuatro a nivel competitivo. Salvo por los Chain Grabs. El Tripping. Meta Knight. Yo creo que en Brawl sin Meta Knight es mucho mejor que... Y sin Meta Knight y sin... Infinitos con Ice Climbers. Sería mejor que más cuatro a nivel competitivo. Pero aún así... Además cuando lo juego muchísimo. Juego más que en Melee. Porque... Juego con la 3DS y no tengo... No tengo... No puedo comprarme una Wii U. Juego de 3DS solo. Juego online. El juego online me gusta mucho porque puedo jugar contra gente siempre que quiera. Y es muy cómodo para mí ponerme con la DS y jugar... Aunque sea... Y el nivel de la gente es malo pero... Me ha ayudado a mejorar y eso yo creo que... Que con Bowser debo de ser uno de los... Debo ser uno de los mejores Bowser de Europa. No tengo mucho nivel pero estoy... He jugado contra jugadores Tops españoles y... Me he ido mal para lo útil que es. Es un mal personaje. Pero yo creo que... Me gustaría competir en el M4 pero... Veo en Melee infinitamente mejor. Y siempre que tenga que elegir, voy a elegir Melee. Pero vamos. Ya ves por lo veo lógico... Si es el primer juego del personaje y... De los más divertidos pues no es normal que la gente juegue mucho con él. Pero... Aún así por ejemplo Falco lo veo prácticamente igual de bueno. O sea... Fox es mejor... Pero Falco también es buenísimo. Y por ejemplo para personajes contra Marz... Lo veo muy igualado... Fox, Falco, Marz... Lo veo bastante igualado. Lo veo bastante igualado. Veo ventaja a Fox siempre... Pero no lo veo algo imposible por nada. Con... Por ejemplo con Peach lo veo muy difícil... Pero perfectamente se puede ganar un torneo a... A un Fox. Por ahora... En un futuro quién sabe. En un futuro será un torneo baneando a Fox... Pero vamos... No... Jigglypuff ganaría. ¿Tú te cambiarás a Fox? Eh... Si fuese lo suficientemente técnico... El número en un futuro no me lo cambiaré para algunos matchups... Casi seguro. Conta de Jigglypuff puede tener que usar a Fox en un futuro. Sí que va a seguir ganando. Y el foxtito... En estadio... También lo tengo que barajear la posibilidad... O Marz... Fox. Yo con Marz. Yo lo del sueño es lo peor llevo. Porque me cuesta mucho dormir y... Y también... El ruido de fondo es algo que me molesta mucho siempre. A la hora de jugar me duele la cabeza cuando juego. Me cuesta más concentrarme. No solo en los torneos importantes sino en los Spamangas randoms y eso. Siento que juego peor por el ruido de fondo. Pero vamos aquí. A poco. Eh... Pitch. Sí. O... sí. A Fox. Eh... Bueno... Mostrar al mundo que hay más pitch aparte de Armada porque yo no considero que... No me considero ni siquiera en su nivel ni nada, pero considero que sí que soy el segundo mejor pitch. Y que no hay otra pitch para mí destacable aparte de Armada. Y yo, por así decirlo. Y dar un poco de espectáculo y también ofrecer a los demás... Que la gente pueda quedar de escena española hasta activa y... Y que mis otros compañeros como Sonover y Oka12 puedan jugar y también verse valer. Y ver qué vale. Espero que os haya gustado la entrevista y muchas gracias por donar. Gracias. Gracias.